Música Nuestro plato de hoy es un pollo con pimientos y almendras. Un plato delicioso que tiene su truco para que los que cuentan calorías lo puedan tomar con toda tranquilidad. Se trata pues que las salsas, los rehogados, los sofritos, lo hacemos con un mínimo de aceite. Es decir, en una ración para cuatro personas le echamos solo dos cucharaditas de aceite de oliva. ¿Qué quiere decir? Que equivale a media cucharadita de aceite por ración. Nada. Con lo cual el plato sale delicioso. Si es verdad que para rehogar se necesita hacerlo a fuego lento y con amor, como yo digo siempre. ¿Por qué? Porque tienes que ir rehogando sin dejar de mover para que no se queme y coja todo el sabor. Así que bueno, ustedes lo van a ver en el proceso. Espero que les guste y que queden divinamente ante sus invitados. Y no lo olviden, póngase guapa también para servir a la mesa. Así que preparen el plato y ya saben, luego a estar guapa. Su secreto para ser dietético es que está hecho con poquísimo aceite y a fuego medio para conservar todo su jugo. Por persona precisamos una pechuga desgrasada a trozos pequeños, una cucharada no colmada de aceite, un pimiento grande, media cebolla grande, una cucharadita de vino blanco de mesa, una cucharadita de jugo de soja, una cucharadita pequeña de espesante, dos cucharadas de almendras picadas y agua hasta cubrir. Pondremos en el fuego y tras romper a hervir dejar solo 20 minutos, espesar al gusto y retirar. El proceso es trocear media pechuga de pollo desgrasada por persona en tiras no muy finas o trocitos pequeños, trocear un pimiento por persona, trocear media cebolla por persona a tiras estilo juliana, dos cucharaditas de almendras picadas por cada plato, rehogar el pimiento y la cebolla con una cucharada no colmada de aceite de oliva por persona hasta caramelizar. Echar el pollo troceado y una cucharada sopera de vino de mesa por persona y seguir rehogando durante dos o tres minutos. Añadir una cucharadita de salsa de soja por persona, echar agua hasta cubrir por la mitad, añadir las almendras, remover unificando todo el contenido de la sartén y llevar a hervir, dejar a fuego medio alto durante 20 minutos. Añadir espesante que se desee, a falta de cualquier otro se puede utilizar maicena, una cucharadita por persona. Emplatar y rociar con almendras cada plato para resaltar el sabor y decorar. Un plato dietético gracias al poco aceite de oliva utilizado, el pollo desgrasado y la salsa de soja, todo bajo en calorías. Ahora cuando terminamos, puesto que es un plato delicioso y van a quedar ustedes bien ante todos los amigos, le tenemos que decir un mensajito para toda la familia y para todos los amigos. Si les ha gustado el plato, si la cocinera se ha esmerado en la presentación de la mesa, si le ha puesto muchísimo amor, ustedes que menos que le den a la cocinera un aplauso. Con este aplauso nos despedimos. ¡Gracias!